Electrónica digital. Todos los celulares y las tablets tienen componentes electrónicos digitales. Conocerlos te ayudará al momento de hacer tus reparaciones. En el circuito interno de un celular, cuya fuente de voltaje es fija, si un LED está prendido, tiene 5 volts, y si está apagado, tiene 0. En electrónica digital, a esto se le conoce como estados, denominados 1 lógico y 0 lógico, respectivamente. Estos valores están bien definidos y no cambian. Existen dos familias lógicas en los circuitos electrónicos digitales, TTL y CMOS. TTL trabaja con 0 y 5 volts, Este grupo de componentes basa su funcionamiento en transistores BJT. CMOS usa 0 y 12 volts. Está construido con transistores tipo MOSFET, que cambian de un estado lógico a otro con rapidez. Ambas familias también trabajan con 1.5 o 3 volts como estado 1 lógico. Los circuitos CMOS son sensibles a la electricidad estática, que puede quemarlos internamente. Esta es la razón por la que se debe utilizar una pulsera antiestática al manipularlos. Existen varios componentes de la electrónica digital. En un código binario de 0 y 1, hay componentes que combinan estos estados. Tal es el caso de las compuertas lógicas, que obtienen una salida específica dependiendo de las entradas. Las principales compuertas son NOT, ANTH y OR. Internamente están hechas de transistores y son la base de la electrónica digital. Combinando compuertas lógicas, se obtienen los llamados FLIP-FLOPs, que son circuitos que mantienen un estado lógico. Esto los convierte en las memorias más simples. Hay varios tipos. Cada uno tiene diferente respuesta a los estados de entrada. Como los FLIP-FLOPs son discretos, para funcionar necesitan cambios de estado cada cierto tiempo. Para ello se utiliza un generador de pulsos, que por lo regular es un cristal de cuarzo. Cuando éste se somete a presión, emite una señal periódica, es decir, pulsos de voltaje millones de veces en un segundo. A esto se debe la alta velocidad de procesamiento en tablets y celulares. Las señales periódicas tienen dos características principales, amplitud y longitud. La primera está determinada por el voltaje de la onda. La longitud se define con la frecuencia, la cual depende del tiempo en que la onda se completa. Por ejemplo, una frecuencia de 20 MHz es una onda que se completa y se repite 20 millones de veces en un segundo. Un circuito integrado, también conocido como CHIP, es un conjunto de miles de transistores compactados en microcircuitos. Se fabrican en placas de material semiconductor en una o varias capas. Pueden ser desde compuertas lógicas simples hasta microprocesadores complejos. En un celular o una tablet se manejan varios circuitos integrados. Cumplen funciones de almacenamiento de datos, transmisión de señales, procesamiento de instrucciones, entre otras. Todos los chips tienen hojas técnicas de especificaciones del fabricante, en las cuales se indica la nomenclatura de sus pines y los detalles de operación. Cumplen funciones de almacenamiento de datos,